La palabra a la legisladora Nathalie Murillo. Gracias, presidenta encargada. Buen día con todos los presentes. Los últimos tres años todos los ecuatorianos hemos sido testigos de cómo el crimen organizado es capaz de expandir el horror como un virus que ha estado a punto de paralizarnos. Las muertes violentas son el principal indicador de la presencia de esta fuerza delictiva que ha desafiado al poder del Estado. Hoy, Ecuador es el país más violento de América Latina. Tenemos una tasa de homicidios de 43 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, tomando la cifra de 2020 cuando cerramos el año con una tasa de 7 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Es decir, en tres años nuestro país aumentó seis veces más su violencia. Los informes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de las investigaciones de medios de comunicación respetables muestran cómo el poderío criminal se ha expandido en el país, en especial en las ciudades de la costa. Aquí hago un paréntesis para recomendarles la lectura del libro Economías Criminales, publicado hace cuatro días por la Fundación Conrad Adenauer, en el que se hace una radiografía del país. Creo, señores legisladores, que todos nosotros debemos estar bien informados y entender los problemas del Ecuador para construir mejores leyes. Las economías criminales han creado una estructura ilícita para blanquear activos que le permiten rentabilizar sus ganancias, las ganancias de sus delitos. Esta estructura está compuesta por una red de personas, empresas e instituciones. Tienen códigos, alianzas, sociedades en diferentes países. Funcionan como una industria. Tienen abogados, peritos, jueces, políticos, policías, periodistas para su protección. Las economías criminales tienen recursos superiores a los del Estado. Los estudios internacionales determinan que en el país se lavan al menos entre cuatro y cinco mil millones de dólares. Que 10 puntos del Producto Interno Bruto derivan de mercados criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando, la evasión fiscal y tributaria, la corrupción en la contratación pública. Relacionemos estas cifras con los presupuestos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Juntas no llegan ni a los tres mil millones de dólares. Para enfrentar al crimen organizado no bastan acciones de fuerza. Es imprescindible atacar la economía en términos sencillos, señores asambleístas. Se trata de golpearles en el bolsillo, afectar sus patrimonios ilícitos, su financiamiento, con el objetivo estratégico de debilitarlos y desaparecerlos. La Fiscalía General del Estado, a través del caso metástasis y de otros operativos en conjunto con la Policía Nacional, han identificado a los individuos. Ha logrado sentencias importantes y en muchos casos históricas. Ha dado con los líderes de las organizaciones, con los llamados objetivos de alto valor. Pero esto es insuficiente. Por eso, es importante que la Asamblea Nacional apruebe esta propuesta que hoy está en sus manos para el primer debate. Que haga aportes, que la mejore, pero que no se pierda el objetivo central, que es lograr el decomiso anticipado de los bienes y recursos de personas naturales y jurídicas que están relacionados con las economías criminales. Colegas legisladores, recuerden que el dinero ilegal mata, que las economías ilícitas dan poder y criminal, corrompen al Estado y lo pagamos todos, todos los ecuatorianos. Quitarle a los delincuentes esos recursos es un camino válido para encontrar una salida al conflicto interno en el que nos encontramos como país. No tiene mayor sentido esperar el tiempo que dura un proceso penal con sentencia ejecutoriada infirme para lograr el decomiso de esos bienes. Esa posición se corresponde con los intereses de los narcotraficantes que necesitan ganar tiempo, hacer traspasos y otras acciones que protegen esos bienes ilícitos. La política de control sobre aquellos capitales provenientes de actividades ilegales será objetada sólo por legisladores que consideren innecesaria una ley que decomise capitales de manera anticipada. Y el Ecuador entero estará a la expectativa. Ahí tenemos una causa de grave deterioro de la seguridad en la que nos encontramos. Es prudente. Lo prudente va a ser evitar el crecimiento de estos dineros ilegales y de la economía que ingresa a la economía formal. Vender el voto para oponerse sin razonamientos válidos a los principios normativos que se proponen desde las Naciones Unidas, aprobar una ley de extinción contraria a las aprobadas por países vecinos como Colombia y Chile es ser cómplice de esta poderosa delincuencia. Como señala Naciones Unidas en su propuesta de ley modelo de extinción de dominio, la extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, se constituyen un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. El punto de partida del ejercicio es el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En esa medida, la extinción de dominio reafirma la aplicación del reconocimiento de ese derecho y de otros conexos, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieran legitimidad ni puedan gozar de la protección legal. Se requiere de un procedimiento especial sin el cual el Estado tardaría mucho tiempo en llegar a una aplicación efectiva y eficiente. Muchos llaman ejercicio político demandar incentivos para aprobar una ley. Mi ejercicio político es atender a una demanda social y ahí no hay posibilidad de negociar. Para enfrentar a las mafias hay que decomisar de manera anticipada los bienes ilegalmente adquiridos. Por ejemplo, si tuviéramos ya esta ley, los últimos hallazamientos, lugares y recursos incautados pudieran servir para invertir en las instituciones de control. Cuando la economía escasea y es esquiva, para los más pobres, los más vulnerables, ellos, sin factores de producción, sin esperanza y sin oportunidades, excluidos del sistema educativo y del acceso formal a créditos que fomentan la producción, serán atrapados por las redes criminales. Estos días hemos visto con dolor a muchos jóvenes detenidos. Ellos también son las víctimas de la exclusión y de la pobreza. El Estado y la sociedad, nosotros, señores legisladores, los que nos encontramos aquí, los que estamos debatiendo sobre esta ley, también somos responsables de esta triste realidad. Debemos tener claridad que esos casi 5 mil detenidos en estas tres semanas en que hemos vivido un estado de conflicto interno son considerados como desechables por el crimen organizado. Se va uno y reclutan a otro. Por lo tanto, a ese ritmo, el hacinamiento penitenciario seguirá creciendo. Las nuevas cárceles se llenarán a gran velocidad y seguiremos con bodegas humanas. No podemos estar orgullosos de algo así. No podemos creer que con ello se va a solucionar el problema de la violencia y de la inseguridad. Es necesario que el Estado responda integralmente con políticas sociales. Es necesario que crezca la economía. Es necesario la depuración del sistema de justicia y de las instituciones de seguridad. Pero también es necesario que esta asamblea, sin banderas políticas ni intereses personales, le entregue herramientas a la Fiscalía y a la Policía Nacional, a los jueces, para dar en el corazón del crimen organizado. Y eso significa golpear sus economías criminales. Por eso, esta ley es de altísima relevancia. Esta ley permitirá que la actuación del Estado sea más efectiva a través del decomiso anticipado de los bienes mal habidos. Bienes que benefician a los responsables de la violencia, del horror que se ha propagado en nuestras calles y del miedo que se ha instalado en los hogares de las familias ecuatorianas. Colegas asambleístas, para los que me escuchan, para los que están conversando, para los que están en el celular, el debate de hoy nos va a ubicar en un lugar. El mío será en contra de las economías criminales, de sus socios, de sus voceros, de sus protectores. Y espero que el de todos ustedes, de todos los que nos encontramos en este hemisiclo, sea para darle al Estado el poder del decomiso anticipado de los activos del crimen organizado. Gracias, presidente encargada.